Con un producto como este, un fitosanitario de uso agrícola, se han venido envenenando en España en los últimos 25 años hasta 21.260 animales según datos de las comunidades autónomas. En un informe que publicamos Seoverlife y BBF, analizamos esta situación y este problema de conservación para nuestra biodiversidad. Esto es sólo la punta del iceberg. Seguramente estemos hablando de más de 200.000 animales muertos. Aunque la tendencia en los últimos años es a la baja, es un momento para que todos seamos conscientes del trabajo realizado y de la necesidad de seguir avanzando para solucionar definitivamente este problema que afecta a la conservación de nuestras especies.